Los jóvenes que aún no han definido su situación militar pueden acercarse a la segunda división para sacar ese importante documento. Hacemos una invitación a los jóvenes bachilleres para que definan situación militar el 16 de marzo en el Coliseo Bicentenario. Es importante que los jóvenes asistan a esa concentración para que no vayan a generar infracciones, infracciones a la ley 48 como multas de inscripción o multas de remiso. Tenga en cuenta cuáles son los documentos requeridos por parte del Ejército Nacional. Dos fotografías de 3x3.5 de frente y fondo azul, fotocopia del acta, diploma de grado o constancia de estudio si está en la universidad. Si el joven presenta alguna inhabilidad o una historia clínica, llévela, nos la presenta. Si el joven tiene alguna excepción de ley como hijo único, que tiene hijos, que es de alguna comunidad religiosa, nos presenta esa documentación, nosotros la avalamos. Recuerde que ese documento es importante para poder acceder a la educación superior o a cualquier empleo en el país.